¡Hidro City! Perfecto. Lo que necesitaba, abogarme en agua ahora. Podemos subir primero los anillos y después lo que sea que venga acá, please. ¡Hidro City! ¡No! Era lo que no quería. Poder salir. Lo que no quería era justamente perder la burbujota. Ah, mirá. Interesante. Nada, nada, nada. Ahora sí. Te podés correr. Ah, necesito hacer un freno. Necesito algún lugar. Tomar aire. O sea, este antes de que empiece a sonar esa musiquita de verga que va a sonar ahora. Dice que sí, solo porque no salen. Podés salir, please. ¡Gracias! ¡Dios! No. 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 Va a pasar eso. Era cuestión de saberlo. Encima, encima, es como que el personaje decide básicamente no agarrarse de nada. No, no. No, no me lo he cambiado. Chao. Abre de acá. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Con estas mierditas... Creo que la ventaja que tengo con esta burbuja es... Sí, estoy sacadísimo, ¿no? No, no, no voy a... Escatimar en esconderlo. ¡Oh, oh! ¡Ah, ahí está! Creo que la única ventaja de esa burbuja es que me toma el aire. Perdón si me puse loco, pero me estaba sacando ya. Debo ir a tirarme eso como pensé que iba a volver a traer el agua. No, no trajo el agua de vuelta, pero es como si lo hubiera traído. ¿Me explica la ventaja de eso? Porque... Voy a tener una crisis y necesito ir a tomar... ...burbujas de aire. Y no se agache. Es que tienes agache para girar, ¿no? Y no gira. Por favor. Por favor. Por favor. Ahora, cuando yo digo por favor, me refiero a vos. Por favor. Por favor. Por favor. Casi. Me refiero. Así. Por favor. Por favor. Por favor. los amigos kamikaze? que enemigo tan inservible e insoportable no los pienso ni mirar ah, eso alcanzo obviamente, parece que no, pero cada zona me costa más que la anterior cuando algunas tal vez no costaban tanto miralo al gordo no 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 nada más no 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 una moneda así que estos pozos no dejan su rebote ahora sí en cualquier momento vuelve al agua eso es fijo bueno jajajaj ya ya genio ya mira si no recordaba que se tiran misiles en diagonal se le ven y vos también dale te espero se va a tardar un rato con el efecto de rebote no se cago te hice chao listo no bueno te vas a un lado genio tiras un misil y después te queres ir conmigo no no conmigo acá ufff otro me la recuerdo toma de una te lo hago ufff si no me avivo me caigo arriba de los pinchos epa na 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 que yo olvido que se puede entrar ahí que yo olvido que se puede entrar ahí viste no hay uno ahí siempre hay uno de esos que te mete más velocidad al erizo bueno, dale una habilidad que si te va a levantar la hoja no hay una habilidad que no hay una habilidad que no hay una habilidad pero no hay una habilidad chica hay uno que nos puede entrar a esas habilidades por ejemplo, si se puede llegar al límite ¿Viste? ¿Te di? Uh, menos mal tiempo ¿Qué quilombo es? No se salva a ninguno A los dos los agarro, el otro no estaba ni cerca tocando, pero lo agarro por la de otra Checate esa velocidad, ¿eh? Y otra vez lo mismo Oh, oh, algo me hizo mi amigo final acá ¿Y ahora? ¿No? Ay, ay Qué lindo esto, ¿no? Si no tengo brujas, ¿qué harás que haga? Ahí acabo de agarrar uno ¡Ay, mira! Ahí está ¡Esa! ¡Vamos! Incluso me costó un poco menos que el otro Ah, no, no terminó Hmm No, no quise eso Perdí la oportunidad de atacarlo ahí, básicamente Aaaaaaah Estoy perdiendo la chance de atacarlo Bueno, ahí lo saqué 3 veces. ¡Ah! ¡Eh hijo de mil eh! Me tiró que iba... No, si me agarro una vez más me mata Si, no, estoy eno No, me toco con el misil Vamos, dale Si, ahí está No me esperaba nunca que fueran dos etapas el enemigo Espero, lo logré A pesar de que lo corté y lo resumí cuando lo pudiera vencer Y ahí se llegó a ver esta vez, no tuve que hacer una dramatización Solo lo había llegado a intentar una sola vez después de la que corté